Hola, papá. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! ¡Qué guapa, qué grande! Tu madre, el Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Paco, ven. Hacer algo, por favor. ¿Qué pasa? Le han pasado algo anoche. ¿Tú no viste a nadie sospechoso? Deberían de tener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale, ya está. ¡Dejadme en paz! ¡No es obra de desconocidos! Tenés que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. ¡No es verdad! Gracias.